muy buenas compañeros del reino champiñón aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario 64 y me acabo de dar cuenta que después de presionar el botón rojo para activar los bloques rojos la luz se desaparece pero no significa que no se pueda ya no se puede acceder al nivel eso me acaba de acordar lo vi en la guía y si hemos completado la fase 3 que es él la bahía del barco hundido y ahora vamos a la cuarta fase bueno se me olvidó no no pude hacer el triple salto pero bueno vamos a deslizar nos estamos en cook en cool cool mountain una montaña montaña fría fría vamos a y ahora sí la colina de la montaña de nieve cuidado por deslizar por la tendencia por dos condiciones de deslizar entra la cabaña primero y ahora sí vamos a ir por acá pues casi me es que me salgo empecemos y si estamos hemos entrado a la chimenea como santa y ahora sí vamos a deslizar nos y esa vez no hay ya no hay como un temporizador o algo por el estilo pero si posibilidades de caer y ahí vamos a deslizarnos y esta vez vamos a hacerlo bien vamos a ver cómo mira y se subo cerca y bueno pillaríamos por pillar las monedas claro que sí cada vez que entró a este nivel a esta estrella me aparece el mismo mensaje bueno casi me va se me va bueno esa vez no se me fue hay bueno creo que gire más vamos a ver bueno no apunté bien bueno más bien bien podría usarse como atajo a este paso voy a perder vidas y vidas y vidas pero bueno esa vez vamos a ir tranquilos bueno sin caer nos claro podemos ir tranquilos pero sin caer nos que a este al paso que va vamos a vamos a perder todas las vidas que tengamos disponibles y nos chocamos demasiado lejos para hacer un wild y on así que bueno démoslo intentar y aquí conseguimos una estrella y primera estrella conseguida pequeño pingüino perdido esta vez ya no aparece ese mensaje y ahora si vamos ya no vamos a ir a la chimenea sino que vamos a ir por el pingüino ups y me caí y ah me resbala bueno en los niveles de hielo siempre uno resbala vamos a mirar una cosa a ver si podemos transportarnos con el pingüino o no por aquí no yo creo que no bueno vamos a tomar un atajo más bien ups bueno como no como ya no me quedan vidas entonces como me quedan apenas dos vidas entonces es mejor no tirarme al vacío bueno más bien toca esperar a que esos muñecos de nieve casi estoy a punto de perder listos salvados por el viento bla 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 ya encontraremos al bebé no se preocupe al parecer como que no nos podemos transportarnos con el pingüino y si el pingüino vuelve a aparecer arriba ven con papá ahora si vamos a viajar hora de deslizarnos hora del deslizarnos dirección en las resbaladillas junto con el pingüino aunque el pingüino no está todavía chillando ah mejor no pasarse mejor no pasarse mejor no no me paso de lanza o si no podría terminar cayendo al vacío junto con el pingüino y recibo daño bueno no pasa nada y vamos a hacer una caída para llegar rápido y aquí aquí tengo un regalo para ti encontraste mi precioso precioso bebé ¿dónde has estado? ¿dónde has estado? ¿cómo puedo agradecerte Mario? oh tengo esto esta estrella aquí tomala como mi eterno agradecimiento como es mi eterno agradecimiento mi eterno gratitud o como se llame y listo y listo familia feliz carrera del gran pingüino ahora si vamos a entrarnos de nuevo a la chimenea del a la chimenea de la de la cabaña y el bebé pingüino ya se volvió a perder hey Mario campañero ¿cómo estás? un paso adelante pareces muy rápido deslizándose sé sé qué tan rápido puedo verte soy el campeón mundial del deslizamiento como tú sabes ¿listo? ¿qué dices? ¿listo? ¿qué tal una carrera? vamos ahora si vamos a es una carrera y se me adelanta el pingüino ese pingüino gigante no no voy a hacer ningún salto a no ser que termine cayendo al vacío como ahora bueno perdí porque caía al vacío nada más bueno esa vez no es contra el vlog sino contra un pingüino gigante bueno la diferencia de la resbaladilla de la habitación de Peach si uno cae pierde vidas como lo habrán notado y game over otra revancha después de un game over bueno me empujó vamos a a ver intentemos de nuevo bueno en esa esquina en esa esquina sí que fallo supongo supongo que en la habitación de Peach era tan solo un ensayo lo de el deslizarse lo del tobogán bueno es casi como la carrera contra el koopa el rápido pero ese koopa no me adelanta el pingüino no si ah última vida no debo confiarme demasiado y me pase después de varios intentos más tarde bueno me acabo de dar cuenta que una cosa que el que estaba cuidando el pingüinito podría no ser la mamá sino el papá ya que los pingüinos por lo general el que cuida de los bebés o de los huevos es el papá mientras la mamá va de pesca y no me acordaba de ese atajo vamos a ver qué nos dice ese pingüino wow mario compañero no estás tratando de hacer trampa no los atados no son permitidos ahora sé que te conozco mejor estás descalificado la próxima vez juega limpio de acuerdo lo intentaré una vez más y aquí bueno nos queda solamente una vida se ve que no está permitido por lo visto no está permitido los atajos ni en la carrera contra ocupar el rápido ni en esa así que me podrían descalificar y va a tocar que hacer de nuevo esa carrera y sí aunque no por lo visto me han costado un montón de intentos hasta muchos game overs y al fin he conseguido ganarle tú rompiste mi récord increíble sabía que eras el más cool ahora me has probado que eres más rápido también más rápido que tú eres también más rápido no puedo recompensarte con una medalla de oro pero aquí toma esa estrella de inmediato te lo has ganado efectivamente hemos ganado la estrella de la carrera de toboganes frosty se desliza por las medallas por las ocho monedas rojas y aquí viene la estrella de las monedas rojas hemos conseguido la primera les cuento que este es el desde aquí hay que yo antes como que bajaba de ese lugar podría deslizarme por toda la montaña pero hay un lugar donde se puede tirar y ahí conseguir la estrella también se puede por medio un cañón pero bueno vamos a ver si aquí hay un camino para que nos lleva a otra estrella o no y por lo visto no se puede subir está demasiado resbaloso ah y me cae el vacío ya hemos conseguido la tercera moneda y bueno aquí está la cabeza que necesita un cuerpo pero lo intentaremos más tarde hay ciertos elementos que aparecen dependiendo de cierta estrella ya tenemos cuatro monedas rojas en todo en toda en toda fase hay ocho monedas rojas que juntas se consiguen que al recortarlas al juntarlas se consigue la estrella vaya tremenda caída me dice y otra vez sí que hago caídas fuertes la diferencia entre la diferencia en caer en la nieve o en el piso duro es que en la nieve se puede terminar enterrado pero vas desenterrándote en cambio si si por casualidad cae en un piso duro le costará varios le costará la salud se hará daño y aquí tenemos la última moneda hay varios caminos para ir a conseguir esa moneda usando el teletransportador o subiéndose por aquí aunque va a ser difícil porque el el hielo es resbaloso bueno si se sube en ciertas superficies me puedo resbalar y aquí no puedo subir así como así bueno ya me caí y recibí daño bueno mejor tomo otro camino voy a tomar el teleférico y de paso iré a hablar con el con la bomba y me caí ya hemos recolectado las ocho monedas de nuevo vamos a ver si podemos saltar un salto largo vamos a ver si podemos ejecutar un salto largo y bueno simplemente me equivoqué dirección por lo menos me caigo en la nieve que es donde no me hago daño y nos teletransportamos me imagino al porqué no podría teletransportarme con el bebé pingüino en brazos porque de pronto me terminaría funcionando con él a lo mejor o quizás así no funciona la mecánica del teletransporte lo que es más curioso todavía es que el pingüino después de haber sido entregado a su mamá o papá ese pingüino se escape de nuevo se suba de nuevo a la cima de la montaña o será que está utilizando el teletransportador o está volando o que el hombre de nieve ha perdido su cabeza se acuerdan que dije que hay ciertos elementos en donde no aparecen a no ser que esté en la estrella indicada ese es uno de esos el cuerpo del muñeco de nieve antes no había nada y ahora aparece el cuerpo chiquito pero crecerá a medida que esté rodando después de todo es una bola de nieve necesito una buena cabeza sobre mis hombros sabes de algún cuerpo que necesite una buena cabeza bueno no lo alcanza a leer pero bueno el truco será que hacer que nos siga y me estrellé bueno se supone que me iba a seguir pero no bueno igual no se puede tener y terminé enterrado a ver si logro hacer que el cuerpo y la cabeza se junten cosa que no pasa después de subir bueno resulta que el cuerpo regresa a donde estaba mágicamente y nos deslizando y parece como si no pudiera ferrenar y casi podría haber caído al vacío pero al final hemos conseguido juntar el cuerpo con la cabeza al principio el cuerpo es pequeñito pero a medida que pasa rodando crece después de una bola de nieve que va creciendo a medida que va rodando sobre nieve perfecto que magnífico cuerpo nuevo aquí está aquí está un regalo para ti seguro te calentará efectivamente tenemos una estrella here we go saltos sobre el muro funcionará saltos en el muro funcionará patas en el muro claro que dice sí y para esta estrella vamos a teletransportarnos para no comernos todo el camino de vuelta y todo eso esta vez vamos a ir por la bomba la otra vez que fui a conseguir las monedas no volví a intentarlo para no volver a caer al vacío y que no se vayan a perder las monedas y todo eso esta vez voy a hacer el salto hacia atrás el salto mortal al menos no me resbalará cañón activado esta es la única estrella que necesita el cañón si o si y por suerte hay un viento que me puede salvar de caer al vacío esta estrella la descubrí en super mario 64 10 lo cual es bastante curioso que en un remake haya descubierto cosas que en la versión original no es bastante curioso no sabía cómo poder llegar ni para qué servía el cañón ni nada por decirlo o al menos no me acordaba bueno más que acordar no lo sabía y vamos a saltar vamos a tomar un salto largo y vaya vaya monedas que forman una flecha claro que sí vamos a hacer un salto de pared si logro acertar efectivamente y bueno vaya caída que nos hicimos vamos a intentarlo de nuevo vamos a hacer el triple salto y llegamos a la cima hacia arriba ahora vamos a ir gateando no sé cómo se soltó lo de gatear ya estamos arriba después de varios intentos a ver si podemos llegar a donde está la estrella la mejor forma es ir gateando y no se me soltó esta vez el Z quizás porque no quizás porque pasé por una esquina y se suelta automáticamente pero al fin y al cabo ya llegamos a la estrella a la estrella aquí está la última estrella de de la montaña muy muy fría la última moneda sin contar la de las cien monedas la última estrella que digo que diga y hasta aquí se termina el video si les gustó no duden en darle un like con el poder de la super estrella suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ch chau 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 chau